Frequency Sound presenta Two Break Night Dos noches de fiesta y break Sábado 25 de octubre sale Nickman, Alameda, Malagartis, Internacional E209 Sábado 1 de noviembre sale a Megatron, Campillos, Malagartis, Internacional, Noisha 22 DJs para dos días de fiesta Frequency Sound, DJ One, O Madaldeen, Rasko, Chema, Shop, Ball, Break Más DJs invitados Frequency Sound presenta Two Break Night 25 de octubre sale Nickman, Alameda, Malagartis, Internacional, Noisha Sábado 1 de noviembre sale a Megatron, Campillos, Malagartis, Internacional Frequency Sound, Two Break Night Smack my big shot One, two, one, two, three, here we go To the beat, to 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 beat One, two, one, two, three, here we go Why, 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 why ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete! 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 Cajua femenina, Marandi desde Sevilla, Frequency Sound, Conexión 7, Marandi para Sevilla y Córdoba esta noche, brazos en el aire. Deja que estás aquí, no te vas a arrepentir, la fiesta no empezaba, te esperábamos a ti. Ok, Madame Di, señoras y señores, Madame Di Sevillana, para Frequency Sound esta noche en la Play Conexion, 7 La señora señorita, Madame Di A ver ese dulce ruido de mujeres para Madame Di, ese ruido de mujeres para Madame Di A ver ese ruido de hombres Y a ver cómo suena eso en general, ¿dónde está ese ruido? Ok, Andalucía, Madame Di 1, 2, 1, 1, 2, 3 Here we go Voy mi dos en el que ya Te te gasto el Sasaki, no te vas a poder sentir Bueno Andaluces, esa gente de Córdoba, gente de la Rambla, hay gente de la Rambla aquí esta noche Y esa gente de Córdoba va a ver cómo ruge Córdoba, cómo ruge Córdoba esta noche Tenemos ganas de fiesta, ¿sí o no? Pues vamos a tener Fiesta Frequency Sound Break Conexion, 7 Balondi vs DJ Rasco Quiero veros sonreír Quiero ver esos brazos en el aire No salimos en el vídeo Quiero veros sonreír Tenemos cámaras que os van a dejar de lado nuestro amigo Demófilo Desde Huelva, las mejores imágenes Vamos esos brazos en el aire, Andalucía 1, 2, 1, 2 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 ¡Suscríbete al canal! 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 Big show, go, big show, go I can do what I wanna do Yeah I can do what I wanna do Johnny Oh, okay, señoras, señores Compartimos la música en cabina Badandi DJ Rasco Badandi, sevillana nominada Como mejor DJ femenina Los Spain Blake Awards Tu voto cuenta Badandi Show Big show Big show Big show Big show Big show Okay, ese canca Jadis Chiclana, buenas noches Here we go Everybody's talking all this stuff about me Now, now, don't make this let me live Oh Well, let me do not make my own decisions That's something I can do Say Bueno, esta noche Para la Black Conexión 7 Va a estar aquí DJ D. Klein Bueno, ¿qué pasa? Break Conexión 7 Frequency Sound Al micrófono esta noche El amigo Speaker Reality Y un servidor desde Animalia, Cádiz El Bicho Producciones Celux MC ¡Arriba Andalucía! ¡Chunado! ¡Ruigao! 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 ¡Gracias! ¡Ruigao! ¡Arriba Andalucía! ¡Vamos! 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 Vámonos vivos ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Chau, 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 chau. Chau, chau. Chau, chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau, chau. 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 Chau, chau, chau. Chau, chau. Chau, chau, chau. Chau, chau, chau. Chau, chau. Chau. Chau, 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 chau.